El consumo de endulzantes no calóricos es seguro para mujeres embarazadas o lactando, incluso niños, aseguró la nutrióloga Mari Carmen Oces. En entrevista con Otimex, la especialista explicó que evidencias científicas demuestran que endulzantes como la sucralosa, los estebiosidos, el aspartame y el sulfame no atraviesan ni la placenta ni la barrera hematoencefálica, ni son sustancias que aparezcan en la leche materna. Todos los compuestos endulzantes no calóricos que se venden ya tuvieron sus pruebas en lactancia, no aparece en la leche materna, súper importante, y tampoco atraviesa la placenta ni la barrera hematoencefálica. Se pueden ser un gran aliado en la corrección de hábitos y un gran aliado para evitar y o prevenir la diabetes gestacional en el embarazo y la diabetes mellitus tipo 2 después de dar a luz. En el caso de los niños, explicó, son una opción para quienes tienen obesidad o padecen diabetes. Los niños pueden consumir los endulzantes porque son seguros. No vamos a encontrar una asociación médica o no vamos a encontrar un instituto diciendo recomendamos que todos los niños lo usen. No, porque las instituciones médicas, el gremio de profesionales de la salud siempre va a promover primero estilos de vida saludables. En ciertos casos en donde el niño tenga obesidad o por ejemplo el niño sufra de diabetes, podemos utilizarlos sin ningún problema, sin ningún efecto secundario en su salud. Detalló que aunque el factor de los endulzantes no calóricos no es bajar de peso, sino solo la sustitución del sabor dulce como efecto secundario, se ve la reducción de calorías de la dieta, que podría redundar en una disminución de peso. Generalmente las etiquetas o los empaques van de la mano con el compuesto, digamos, principal. Les decía que la mayoría son compuestos combinados para mejorar ese perfil de sabor, pero por ejemplo la sucralosa la pueden encontrar en los paquetes amarillos o en los sobres amarillos y los stebiócidos generalmente van a ser en paquetes verdes, en sobrecitos verdes o en combinaciones de blanco con verde. Con información de Marisela Palacio e imágenes de José Luis Leone, Notimex.